Seguramente a nivel psicológico estará muy tocado y el público estará camreando también, yo creo. Lo que quiero decir es que a lo mejor al primer paso equivocado, si empiezan así en un ritmo blando, seguramente el público no estará a favor del equipo, que creo nunca habrá tenido el Barcelona en los últimos años, una presión tan fuerte así, porque yo creo que ningún tifoso del Barcelona se hubiera esperado esta derrota, ninguno. No, el Valencia seguramente estará el Valencia, pero es una buena oportunidad encontrar un Barcelona herido. Sí, lo que pasa es que tiene que entrar muy fuerte el Valencia, no pensar que el Barcelona estará ahí esperándote, medio muerto, no, no. Porque tendrán orgullo y son grandes campeones, pero sí es verdad que el Valencia tendrá que ser el Valencia, porque tiene muy buena opción para poderle ganar al Barcelona, no solo por esta derrota. Porque es un equipo fuerte, es un equipo que últimamente aguanta mucho también a nivel defensivo, y le puede hacer daño, porque tiene técnica, clase y virtudes para poder ganar en el campeón. ¡Gracias!